Hola, bienvenido a Ekaids Cultura. En esta oportunidad te presento esta botella de vinagre que tengo aquí. Un vinagre que he hecho a partir de dos libras de corozo. Lo he depositado en esta botella plástica de gaseosa y ha estado aquí por más de 21 días, casi el mes. Como se puede observar, todo este líquido que ha desprendido la fruta, puesto que ha estado sometida aquí a presión, fermentándose. Actualmente la botella está bastante dura y ahorita voy a hacer la liberación de todo ese gas que está contenido allí y que está bajo presión. Observarán cómo este líquido que está totalmente estático va a empezar a burbujear una vez empiece a escapar la presión que está en la botella. Hay que ser cuidadoso siempre que se vaya a liberar la presión de este tipo de vinagres porque lo que tengo aquí es un vinagre de corozo. Entonces escucharán la reacción apenas empecé a liberar aire. Estoy empezó allí esa reacción. Ahorita voy a tomar un poco de este en esta tapa. Vamos a ver qué tal está. Muchas personas hacen vinagre de plátano, hacen vinagre de piña, de manzana y de otras frutas. Voy a probar una tapita de este vinagre para ver qué tal. Parece vino, ¿verdad? Parece vino. Voy a probarla. Salud. Puro sabor a corozo. No tiene agua herida. Como he dicho, todo eso que se ve allí, que está burbujeando, es del corozo. Todo el líquido contenido, toda el agua contenida dentro de los corozos, que ha ido incrementando. Y vean cómo se han ido, los corozos se han puesto, se han deshidratado, se han deshidratado y han dado todo este líquido, que es el vinagre de corozo. Los vinagres, si lo consultan en la web, son esenciales para algunas comidas. Sí, tienen sus beneficios. Cuando se consume una tapita de estos vinagres, una cucharada de estos vinagres, sus beneficios para la salud. Entonces, pueden consultar mucho en la web. Los vinagres de fruta, ¿qué aportes tienen para la salud? Entonces, nuevamente, se ha puesto estático, se ve como burbujea, como una gaseosa. Y yo degustando de esta tapita de vinagre. Entonces, eso es todo en CAITES CULTURA. Muchas gracias.